En ocasión de conmemorar los 164 años de la histórica batalla de San Jacinto y 199 aniversario de la independencia de las repúblicas centroamericanas, se desarrollarán una serie de actividades que promuevan el orgullo patrio a todos los sectores. Para llevar en este mes actividades muy importantes para el desarrollo de nuestra nacionalidad, de nuestra dignidad, de nuestro orgullo patrio. Actividades culturales, actividades académicas, recreativas, deportivas, actividades históricas que vamos a realizar también en todos los departamentos del país. En el marco también de esta celebración estamos desarrollando una serie de capacitaciones, foros, todo lo que es la actividad académica, pero además el rescate de la identidad cultural y rescatar el orgullo de ser nicaragüenses también, un poco emulando a nuestros héroes que dieron su vida por la patria. Las actividades conmemorativas del orgullo patrio se desarrollarán de manera articulada con diferentes instituciones, incluso usando las nuevas tecnologías y plataformas digitales. Con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Juventud, la Federación de Estudiantes de Secundaria, el Instituto de Fomento Municipal, el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo, el Teatro Rubén Darío, todos trabajando juntos para llevar en este mes actividades muy importantes. Celebrar las fiestas patrias en nuestro país es recordar la heroica Batalla de San Jacinto, registrada el 14 de septiembre de 1856. Acá, en este sitio histórico, se demostró de manera especial la valentía y el honor que poseemos los nicaragüenses. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.